Yo, Coquena, hijo de la llama celeste, asisto a mi propio origen. Desde el principio del tiempo, cuando bajé a beber el agua de la tierra, esperé a mis hijos Likanantai. Likanantai 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 Dicen que iban en diciembre, ahí sacaban los huevos y todo lo que quedaban, eso ya criaban pollos. Y por eso es que la panina existía siempre. Por eso no se extinguían. No se extinguían para ningún lado, sino que estaban acá porque eran criollas. Y después, como en febrero, por ahí, más o menos, iban de nuevo. De nuevo, iban a la laguna de Quimpeine y cuando estaban pollitas, los traían todos porque ninguno volaba. Los traían por el río y para arriba, hasta el nacimiento, le llamamos la distiente, donde empiezan los ríos. Y ahí se notaba un corralito todavía. Y ahí los hospedaban. Música Para mí, imaginarme en ese momento, como pudo haber sido antes. y me lo imagino con una solemnidad, con un respeto muy grande con la naturaleza, con el agua, con los cerros, con las vertientes yo creo que esas personas tienen que haber sido personas muy, a ver así como existen hoy día estas personas que tienen facultades que la naturaleza les ha entregado, el poder de sanar, el poder de ver cosas más allá de que nosotros normales podemos ver creo que esa gente pudo haber hecho esos dibujos, creo a lo mejor yo normal no lo podía haber hecho pero una persona con esos poderes, con esos dones que le regaló la naturaleza creo que sí descubrimos primero que la gente había estado viviendo acá hace diez mil años atrás de nosotros habían cazadores, recolectores, anteriores a los pastores, anteriores a los agricultores que se dedicaban exclusivamente a la caza, ya recolectar plantas silvestres pero al final comenzamos a ver que estos cazadores organizaban pueblos, pequeños pueblitos entonces comenzamos a ver que eran grupos muy avanzados que ya estaban domesticando por ejemplo los cameleos o las vicuñas salvajes las estaban transformando en llamas en animales domésticos digamos que ya la molienda la hacían muy bien que estaban puliendo las piedras por ejemplo y que estaban logrando incluso cultivar calabaza siendo cazadores ¡Gracias! 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 Yo lo recrearía gente bajando por la rampa en un momento en que el templete está con su piso original es decir cuando están preparando un foso y colocando un neonato al lado de un nicho pero a su vez me movería para otro lado donde ya hay un sector donde gentes están en cuclillas comiendo un llamo joven y haciendo una serie de rituales y echando su huesito su desperdicio y configurando una de las primeras capas sobre el piso original Buscando agradecer buscando respuestas también a las cosas que hacían ellos se expresaban también quizás del agradecimiento también de la grandeza que les entregaba la casa tanto del guanaco la vicuña y también a lo mejor ya todo esticando la llama El tiempo antiguo me contaron los abuelos que también ha sido así con un asunto de ganado de pastorío también de caza cazaban pájaros para llegar a San Pedro a cambiar con trigo llevaban charque y pájaro como charque como charque lo hacían secar como charque un dato muy bonito formaban una parte así como como se usan los lisos para tejer y entonces allá en Tulal para arriba hay uno en la parte de los cerritos que hay unas pircas y eso se usaban para eso porque cuando el pájaro y el tiempo cuando hay pasto pasan muy bajito donde es alto pasan bajito entonces ahí dice que estaban ahí y cuando iban pasando los encerraban y ahí los pillan y pillaban montones porque había harto esta gente tuvo la capacidad de formas de intercambio reciprocitarios que permitieron que circularan productos en todas direcciones incluso hasta se sospecha que alguno de las materias del cobre que después pasaban a chincha y que iban hasta el ecuador venían también de chile y por lo tanto todo esto tendría que ser un movimiento que nace en esta zona que es la zona que es productora de cobre desde épocas muy remotas tiene que haber llegado como una forma de regalo como una forma de una forma de cultura que hoy día ya no conocemos a la izquierda a la izquierda tú puedes ver a un personaje con un color concho de vino que tiene tres como sogas tiene tres líneas que van atadas a los cuellos y esos camellios están como dominados están como con el cogote estirado vejo Oriana el personaje grande ese que tiene la cabeza separadita y que tiene como un dardo en la mano y en la otra mano tiene otro dardo pero lo que viene a continuación a la derecha es otra cosa nosotros creemos que esas figuritas con faldellines serían de pastores antiguos que conforman en peine la cultura tilocalar que comienza por los 1200 antes de Cristo son pastores con turbantes ahora lo interesante es el verde porque esa te das cuenta que tiene como una sola pluma que le sale hacia arriba resulta que en los turbantes que se han excavado en Guatacondo Guanarica o en Pizagua en los turbantes tenían plumas de guacamayo de la selva de la selva y bueno también los personajes que están al lado de los faldellines y de los turbantes es como que estuvieran danzando y danzando ya cuando se hacen estas ceremonias cuando ya está sembrando exacto o sea como más de chacra más de patero más de tierra más de organización también comunitaria por lo que yo decía de repente esto de ya de armar hacer la ceremonia de bailar de danzar y con el agua yo siempre como que interpretaba ese color verde como el agua el agua nosotros cuando llegamos a este lugar y lo conocimos cuando éramos pequeños fue cuando llegamos jugando y encontramos esto como especie de granelito y nos llamó la atención y nos quedamos acá jugando ¿y qué decían cuando era leyista y miraban uno claro se imaginaba se preguntaba pero nunca nos dio para o sea es que los papás le preguntábamos a los papás y ellos tampoco nunca nos dijeron qué podía hacer ¿no? Todo peine viejo, todo fue así, si mi mamá me cuenta que cuando pasaban ellos, ellos no miraban, pero estaba todo peine viejo lleno, lleno de cuerpos, de materiales, de hoyos, estaban los cuerpos, los cuerpos, estaban los cuerpos, pero la gente nunca hizo nada por recogerlos porque estaba dentro de la formación de que había que respetar, entonces ellos trataban de ni siquiera mirar los cuerpos y pasaban, pasaban, porque ahí por el mismo peine viejo pase el camino y que uno viene con los animales a pastearlos, entonces uno tiene que pasar por peine viejo para llegar a estos huertos. Ellos lograron hacer todas las maravillas que nosotros conocemos hoy y que muchas veces la gente cree que nosotros no fuimos capaces de esas cosas, yo creo que sí, que teníamos tanta capacidad como cualquier otro pueblo, que a lo mejor estábamos en distintos estados por supuesto, de desarrollo, quizás en un desarrollo en la parte interna, en la parte espiritual, de cómo sentirnos más pegados a la naturaleza, a la tierra, mientras que otros pueblos se estaban desligando de eso quizás para desarrollar la cosa material, pero no por eso deja de ser un desarrollo y ahí es cuando chocaron estos desarrollos, creo yo, y se impuso este desarrollo material sobre este otro desarrollo del ser, de la persona, de la cosa más pegada a la tierra. rogué a los padres y madres fundadores que nos dieron la nevada cordillera, rogué a los cerros donde habitan y escucharon nuestros pagos y convidos, nutriéndonos del agua sagrada que necesitamos los hijos del desierto, rogué a las aguas que riegan nuestras huertas corriendo por los canales que nuestros abuelos nos enseñaron a construir y a limpiar. rogué a los padres y madres fundadores de la tierra que germina, que nos enseñaron a recoger el chañar y al algarrobo y a preparar con ellos la chicha y el pan, rogué a los padres y madres fundadores que nos dieron el maíz y nos enseñaron a cultivar. Lombre al agosto. Lombre al agosto. Lo que nos enseñaron a la chicha y a las camas. Nueva mercados y a las guayas. La chicha y se construyó la chicha. ¡Gracias! ¡Gracias! También igual en la siembra, ¿no? Se utilizaba mucho las mingas antes. Sí. Las mingas, se juntaba la gente a ayudar al vecino que está. Entonces, ha sido un trabajo comunitario. ¡Ay! Es lo importante que... ¡Claro! Que nazca la semilla. Yo creo que es un maíz antiguo. Porque se ha tratado de mantener... Han traído semillas de otras partes, pero no funcionan. Yo creo que ese maíz se da exclusivamente en este suelo. Y bueno, además con el agua y la tierra. Porque la tierra... Yo me he dado cuenta de que realmente la gente preocupadísima de... De estar siempre limpiando el terreno. De que no se llenara de... De mala hierba. De maleza. Y además también en el momento de sembrar, de abonarlo bien. Entonces, las tierras de aquí, de la gente que siembra maíz... Es una... Es una tierra negra. O sea, yo creo que está tan rica la tierra en minerales, en proteínas... Para alimentar a la semilla... Que hace que la semilla sea grande... Y también tan rica. Es la semilla que la gente también la ha ido guardando. Por lo menos en mi familia, la semilla se ha ido guardando... Es una semilla que le pertenecía a mis abuelos. Y la mantienen. No ha cambiado ni ha introducido otras semillas. Sino que siempre están las mismas semillas. Claro. Se guardan las semillas. Sí, se guardan. Este es para las semillas. Claro. No hay que comer. Los mejores. Se provee de comer la semilla. Vamos a hacer comida de esta semilla. Para que nos dé sus frutos. Para que nos dé sus frutos santa semilla. A los abuelitos. A todos los que desde el más allá nos desaron como herencia estas tierras. Vamos a hacer el conequito a la santa semilla para que este año... Nos dé muy buen maíz, muy buen grano. Vito, 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 100% de acusación para el dueño Dominga. Amén, amén, amén. Buena hora. Ya Pancho. Buena hora. 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 ¿Estaba ahí en el fino José? Sí, ahí vivía después ya. Porque vivía ahí. Ahí había Ramos. ¿Y ese camino para ahí, ve? Ese, ese. 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 Ese, porque ahí en todos los casos se salía. Claro. De Peine a Aguascalientes, 5 días, por cada jornada, una jornada, otra jornada Puccio, Guanaquero, Yoyaco, Tocomar, Aguascalientes. Esa es la jornada, se andaba en el burro. ¿Y todo es burro no? Burro no, burrito no. Se quemó todo, ¿eh? Ahí está la ceniza. Por supuesto, cuando yo llego a donde estábamos con papá hasta último, me da no sé qué. Y por eso es que casi no ando por acá porque me recuerda mucho en esos tiempos. Y después andé y anduve por acá pero ya en vehículo ya pasábamos por acá. Pero ya en vehículo, ya no en animales. Y ahora es que venimos a andar por acá, andar mirando y recordando esos tiempos. Aquí está usted. La historia para atrás está demostrando que este espacio, que fueron de sus abuelos y suyo como estancia, fue ocupado antes por otros atacameños anteriores a usted. O sea, el territorio siempre atacameño. Y siempre desde Peine porque la gente que llega acá más cercana es la de Peine. De Peine, claro. Hay como una lógica geográfica. No puede llegar alguien de Loa acá, ¿no cierto? Tiene que ser porque está más cerquita que el que conoce las aguadas, las distancias, los pasos cordilleranos, ¿no cierto? Están bien pulidas. ¿Sabía lo hacer? No creo que hayan tenido unos profesores para que nos enseñen así. Para armar la historia. Armarla de nuevo, ¿no? Armarla de nuevo. Entonces, amigo Vicente, es un gran honor haber compartido esta historia suya acá, ¿no ves? Su presencia acá era muy importante. Muy importante. y para que se nos acompañe el Día, porcastarワal. Alcald feo, abandonar el Haga de Unit기 Tenía para allá el lado de Guanaquero, tenía una parte que se llama Hidalgo, también teníamos casitas, Agua Fortuna, también había alojamiento ahí, estancia, Peña Blanca, el Morado que venía más abajo también, todas esas partes parábamos con ganado, Peña Agujera. Y después veníamos acá, en Purichare, también igual, en Capur, en todas esas partes parábamos, acá para la de Cabo, también acá entre el Camino Polar, todas esas partes teníamos estancia parada con ganado. Así que, papi, de estancia ya tenemos mucho nosotros. Yo le conté 22 estancia, 22 le conté. Mal contaba, parece que son mal. El habitar de nosotros en el desierto es muy distinto a como lo hacen en el sur, donde las distancias son más pequeñas, en donde los recursos están más concentrados. Yo creo que el territorio general del pueblo atacameño o Licanantay es así, no solamente en Peña, yo creo que en todas las comunidades tiene que ser de esa forma extensa, en donde tenemos estancias, tenemos aguadas, vegas, que hacen que eso uno lo configure dentro de su mente como territorio, como moverse para ciertas temporadas, con ciertos recursos. Su espacio no era uno solo, su espacio era como una islita acá, otra islita allá, otra islita acá, y en el conjunto de esas pequeñas islas era su espacio. En el fondo, lo que nos ha enseñado don Vicente es que esa forma de tener una propiedad compuesta por distintas islas, que los burócratas no entienden, esa es la propiedad de ustedes. Y eso es lo que hay que defender. Y eso es lo que hay que defender. Ahora, como están las cordilleras un poco, no llueve, no hay pasto, si los gobiernos se preocuparían un poco, los sacarían agua, los irían a nosotros para nosotros sembrar, y con el mismo pasto mantener los animales. Me quedo yo de que eso podría hacerse, pero sí con más preocupación. Pienso que quienes deben administrar, más que beneficiarse, sino que administrarlo en buen sentido, son los dueños de las tierras. Entonces, el subsuelo también es parte de nuestro territorio, porque en el subsuelo también hay vida, también talas aguas que se van a sacar y ya se está sacando y secando el salar, no se va a volver a renovar. No puede, no es posible porque no hay lluvia. Entonces, ¿cómo se alimentan el salar? Es con las lluvias, con las lluvias y las aguas que bajan subterráneas de la cordillera y que ya no hay. Entonces, si el salar también le pasa a eso, junto con el salar se van las parines, que son importantes para nosotros, se va la vida. Es un río, ¿no? A ver, con todo respeto, Pachamama Santa Tierra, Uyla Carol Chamatanta, Cajunata, Madre Señora Mulán Tarcíncher, con todo respeto, Pachamama. Hemos llegado a este lugar, a estar frente a frente con el cerro Niño Uyayaco. Ojo, aquí todos que estamos presentes, le vamos a dar un pequeño convido, porque a usted siempre le respetamos como tal. Usted sale todos los años en Olímpia Canales, de los 12 cerros, ahí está, entre ellos está, está Uyayaco. Yo les ruego, les pido, pidiéndolos siempre que nunca les falte nuestra agua, porque ustedes están todos comunicados, todos los cerros. Y todos los cerros que tienen, tienen agua, tienen nacimiento. Y esa agua es para los animales que ustedes tienen, son dueños de estos ganados que hay por acá en el campo. Y siempre le hemos pedido que llueva, que haya pasto para los animales, que se mantenga verde los campos. Pachamama, Santa Tierra, recibe este pequeño convido, Santo Cerro, Yuyayaco. Tan poderoso que eres, tan lejano para venir a estar cerca. Pero así es cuando uno quiere estar cerca de alguien. De aquí unos días más, lo vamos a hacer conmigo desde Peine, como siempre. Por el mío, se lo vamos a dar de todo. Entonces, reciba este convido. Gracias. 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 para los cantales. Entonces, se recorría toda la población, casa por casa, se pegó una taladita y seguía para otro lado, así, invitando a la gente porque mañana es mi minga. Como era el dueño minga, el capitán era el dueño de minga. Era la última minga. Él cuenta que tuvo que aprender o aprendió el talatur, el canto del agua, la noche previa al talatur, porque dice que ahí se escuchaba clarito cuando cantaba. Entonces, por eso, bueno, y eso también nos enseñaron, por lo menos a mí, de que el agua venía de ahí, pues el canto del talatur venía del agua. Según yo investigué de mis abuelos, ahí en el escorrerito, ahí un era una familia de tres personas. Estaba el abuelo mío, ellos hablaban de cunsa, eran cunsa, mi abuelo dijo a hablar de cunsa, mi abuelo, ¿está que hay apura? Hablaba de cunsa. Yo, cuando era pequeño, no aprendía, ¿qué sabía de la tecnología ahora? Hay que investigarlo, preguntar a los mayores de haces, ellos saben lo mejor que... Puedo que se acuerden también, pero investigando uno se rescatan las cosas. El cambio, a mi juicio, más importante que se introduce en el siglo XVIII, hacia 1775, es la creación de escuelas, escuelas que están destinadas a la enseñanza de la lengua española y que donde expresamente se señala que al término de seis meses ningún campesino va a poder seguir hablando en la lengua provincial, que era el cunsa, y están todos obligados a hablar en español. Estas escuelas le quitaron el prestigio a la lengua cunsa, porque establecieron en la legislación que ya no podían ocupar los cargos de cacique en la zona quienes no hablaran el español. Entonces se privilegió a todas aquellas personas que estaban más involucradas tanto con el castellano, con la enseñanza en la iglesia, con sus relaciones, con las mejores relaciones con el corregidor, y eso yo creo que generó un principio que empezó a desgastar la lengua cunsa de tal manera que hacia la mitad del siglo XIX, cuando pasan los viajeros acá, ya no encuentran gente que habla cunsa. En esos años, cuando yo ya me di cuenta del mundo, yo no escuché que en Peine la gente hablaba cunsa. O sea, hablaba así como estamos hablando en el idioma. Sí, palabras, sí, palabras, así como siempre lo estamos usando. Entonces lo que pasó es que llegó un profesor en Peine, también igual un profesor muy joven, y que no le gustaban las cosas tradicionales del pueblo. Entonces ahí nosotros hemos perdido tanto terreno en esa parte porque el profesor nos prohibía que nosotros nos involucremos en un ritual, hacer ceremonias, todas esas cosas. Los abarraban, los pegaban a la escuela. ¿Cómo eran los castigos? Abalos, pues. Había un paro de señal que los aborraba el profesor, fíjese. Esa era la idea de él, de chilenizar el pueblo, que no sea un pueblo, ¿cuánto se llama este...? El pueblo indígena. El pueblo indígena. Esa era la palabra de él que decía siempre. Siempre decía esas palabras. Aquí todos somos chilenos. Todos tienen que hablar igual, todos tienen que ser igual. No como la idea de nosotros. Incluso nosotros lo que... En la limpieza de canales, él no quería participar porque se casó con una niña de acá de Peine, una señora de Peine. Entonces tenía que participar igual por los terrenos. Igual que nosotros. Él no, él pidió su tarea aparte. Y él no tenía... ¿Por qué estar metido en su medio? O sea, como que nosotros, a lo mejor... ¿Cómo discriminar? Porque al final, aquí la gente le empezó a... Le dejaron como el apodo el chileno. Siempre le decían el chileno. Era el apellido Lara. Ya llegó el chileno Lara. Vamos, hijo, con mucho amor. Así que nosotros, por temor de eso, teníamos que alejarnos. Porque mi papá era... Hablaba un poco de Kunza en sus ceremoniales. Porque él era el cantal, como le decíamos nosotros. Cantal es el que hace los ceremoniales del rito de las aguas, de los nacimientos, todo eso. Y él aprendió de otro abuelo, de otro abuelito también. Pero se fue perdiendo. Como dice don Laureano, la generación de ellos, y donde están mis padres también, es una generación en donde nosotros nos cortamos. Y ahí pude comprender por qué la gente mayor que me tenía que enseñar a mí cómo yo trabajar, cómo participar en una tradición tan importante, no lo podía hacer. El tema de la lengua es un tema muy delicado, pero a la vez también muy personal, que me tengo que superar, yo creo. Pero para mí, imaginarme en ese momento, cómo pudo haber sido antes. Y me lo imagino con una solemnidad, con un respeto muy grande, que ahora también nosotros hemos ido perdiendo. Que necesitamos recuperar, no solamente el respeto entre nosotros como personas, sino también con la naturaleza, con el agua, con los cerros, con las vertientes. ¡Vamos! 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 ¡Estefania Morales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hijo! ¡A los tanques! ¡Vamos, hijo! ¡A los tanques! ¡Vamos! 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 Cómo vivir en el desierto era una cosa que los hombres habían resuelto en varios miles de años de historia. Y eso sigue siendo y teniendo una vigencia enorme como proyecto de futuro. Gran parte de lo que va a pasar en el futuro va a depender de cómo los hombres aprendamos a hacer un mejor uso del agua. Y quizás es la gente del desierto la que va a enseñar a hacer eso. Esto de despertar, yo creo que en el fondo es eso. Nuevamente, que nosotros nunca hemos muerto ni hemos desaparecido de estos espacios. Que seguimos acá y que quizás entramos a lo mejor en un sueño en donde no se vio mucho de nosotros ni nosotros fuimos protagonistas ni nada de lo que ha pasado en nuestro país. Pero sí creo que nosotros tenemos algo que mostrar, que entregar y que eso nos puede servir a todos. O sea, no solamente para quienes habitamos este espacio, sino en general. la enseñanza, nuestra forma de ver las cosas. Y eso yo creo que es lo que estamos apostando también, de despertar. La enseñanza, nuestra forma de ver las cosas. La enseñanza, nuestra forma de ver las cosas. La enseñanza, nuestra forma de ver las cosas.